¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bastante, bastante bien. Tenemos un par de meses sin subir videos al canal, pero aquí estamos de vuelta. El próximo video que van a ver va a ser un vlog, por decirlo así, de un viaje que tuve a Guadalajara. Fuimos a ver el partido de Chivas vs el Cruz Azul. La verdad se puso bastante bueno. Ese viaje fue bueno. Ahora entiendo por qué Javier Rosas nunca se equivocó cuando dijo Y para mujeres pequeñas no hay como Guadalajara. Bueno, espero que les guste. Espero que se queden al final del video y vamos a la reveta. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bastante, bastante bien. Siendo las 5.2 de la mañana empezamos el vlog. La verdad no tenemos algo preparado o planeado, pero vamos a ver qué sale y así comenzamos este vlog. ¿5.10, güey? No vales de mierda, güey. ¿Te vas a llevar tu chaquetita ahí? Sí, güey. ¿Aquí comenzamos, bandita? ¿Son qué, güey? Las... ¿Van a ser las 6 de la mañana, güey? Va amaneciendo y no tengo sueño. Vamos dejando regresar. ¿Dónde buscamos qué? ¿Qué? No, no pensé que se iba a ver más las ojerotas. ¿Y de aquí para dónde, güey? Es caminar hasta el estadio, güey. Vamos a quedar a dormir en el estadio, a hacer este... ...pasear los pruebas que tenemos el día de mañana. Nos atinamos este día. Con un chingo de calor, estamos como a 28 grados. Un plano ahorita de 71 a desayunar. No como la... Pasó 11, 11, 15. Vamos a ir por unos ahogaditos. Estamos en Guadalacay, más que no probamos las todas ahogadas. Ok. Vamos a ver, a ver qué sale de raza. Vamos a revivir, güey. Vamos a marcar, a ver si es con final feliz. Aunque duro que me conteste, pues el número que tengo es de... ...de Michoacán, güey. 72, 86. ¿Dónde están ubicados, no dice? Servicio a domicilio, güey. Si son con final feliz, o está chido. Pero hay que preguntar si son con final feliz. Buenas tardes. Este, buenas tardes. Buenos días. Este es este... ¿Masaje relajante? Sí, señor. ¿Es a... ¿Dónde está domicilio o...? ¿Tiene establecimiento? No, no damos masaje a domicilio. Vamos a ubicarse a las águilas. Las águilas. ¿Cuánto nos queda? ¿Eh? No, 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 no. ¿Es con final feliz? Claro. Ah, ok, gracias. No, me quedé con lugar feliz, güey. Ahí estaba. Me corta. Está bien buena, mi Rubén. Saludita. Saludita, saludita. Te se ando pisteando, mi Rubén. Saludita. Vamos a probar la chala que es de diamnada, güey. Vamos a probar ahora esta, porque... Vamos a probar ahora esta, porque la mamá que pidió el yariño era puro puta salsa con chila, güey. Te va a arder el... Ve, güey, esa madre, güey. Este te ve chamoisito, güey. A probar esta, güey. Lo mejor que esa, güey. Con esta no te va a arder, Juanjo. No me sacan. Va, lo que me paguen, que te jade. Fan ID, güey. Detallar Google Chrome. Vamos a registrar, no sé. Vamos a registrar. No, güey, tú... No, qué pedo. No, güey. Qué pedo, güey. Ajá, sí, te quería agarrar, puro. Antes de ir al stand necesitamos el fan ID porque es obligatorio, por si acaso se agarran apuntazos te van a identificar quien eres. Son las 3.40, vamos a llegar al estudio como a las 6 porque a partir es a las 7 y ya se hambre. Yo creo que se te antoja unas alitas y unas chelitas para ver a las mamitas de Twitter. Y si apenas vamos en camino, no me quedan tan viejos y hasta aquí me reporte hockey, estamos ahorita en unos segundos para la previa antes del partido, me ganan las chivas, traigo la de México, pero es como si fueran las chivas porque es un equipo de mexicanos, vamos aquí a punto de llegar al estadio, aquí estuviera el ****, aquí estuviera el **** viendo su azul o por ****, por **** quiso venir. Mando una videollamada cuando me metan con el chivas, saluditos, saluditos. . Number one . Increíble. . . buscar. ¡Vamos! 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 ¡Chicas! 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 ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale! La gente se encuentra en el estadio La gente se encuentra en el estadio Lata, ya se encuentra en el estadio Lata yo también tengo rapazes en el estadio Pero yo pensé que lo pongan en el curso Sino ganada por lo que prefiero El Chivas es como el Gran Madrid Ganamos por remontadas se remontamos a 1.0 a 2.1 y este video va por los 100.000 suscriptores se va por los 85 de Twitch y casi estamos los 100.000 suscriptores en Youtube vamos a ver aquí que sale vamos a ver